Muy buenos días amigos, amigas, chicos y chicas Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura Con el barbitas, el cual soy yo Les quiero dar las gracias por participar y ser miembros de este Hermosa y bella pandilla Le queremos mandar un saludo y un abrazo A uno de nuestros más nuevos y flamantes suscriptores Paula C, Blue Double B, Butler Muchas gracias, te mando un abrazo Corazones de Peña Nieto Y pues amigos, primero antes que nada Me gustaría decirles que vamos a cambiar un poquito el formato ahora Me voy a grabar y luego lo voy a subir Y probablemente lo mismo que grabe lo pase en el stream ¿Por qué? Porque antes lo que hacíamos era que hacíamos un stream Los molesto, estoy grabando Hacíamos un stream en YouTube, digo en Twitch Y luego el video, o lo que yo grababa del video O las partes del libro, las exportaba a YouTube Y así como que tratábamos de matar a los pájaros en tiro La verdad es que mi computadora, ahorita Como dijéramos aquí en México No está el horno para bollos O no está el culo para besitos Después de media hora 25 minutos Como que se empieza a paniquear Y ya no se escuchan bien los videos Entonces por favor les pido Si encuentran alguno Si detectan alguno Avísenme por favor Para volverlo a grabar Ni Pedro o Juan Pero bueno Esto de repartir cultura nunca ha sido fácil Y Empezar un nuevo negocio como esto ¿No? Hace poquito vi a un YouTuber Que dice que esto es como tener un pequeño negocio Y si es cierto Es hasta más demandante Pero bueno Sin más por el momento Y sin preámbulos que no te importen José Saramago Ensayo sobre la lectura Ayer lo comenzamos Nada más para no perder ritmo Pero Pues lo vamos a volver a empezar ¿Por qué? Porque no se grabó bien ¿Por qué? Porque no me gustan las cuchas hechas a medias ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero Y se me da la gana Así que José Saramago Ensayo sobre la ceguera Editorial Alfa Guarra Grandes maestros de la narrativa iberoamericana Ensayo sobre la ceguera José Saramago A Pilar Y a mi hija Violante Se iluminó el disco amarillo De los coches que se acercaban Dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja En el indicador Del paso de peatones Apareció la silueta del hombre verde La gente empezó a cruzar la calle Pisando las franjas blancas Pintadas en la capa negra de asfalto Nada hay que se parezca menos a la cebra Pero así llaman a este paso Los conductores Impacientes Con el pie en el pedal del embrague Mantenían los coches en tensión Avanzando Retrocediendo Como caballos nerviosos que vieran la furústara La fusta alzada en el aire Habían terminado ya de pasar los peatones Pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles Tardó aún unos segundos en anumblarse Hay quien sostiene que esta tardanza Aparentemente insignificante Multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad Y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno Es una de las causas de los atascos de la circulación O embutellamientos Si queremos utilizar la expresión común Al fin se encendió la señal verde Y los coches arrancaron bruscamente Pero enseguida se advirtió Que no todos habían arrancado El primero de la fila En medio de esta parado De en medio esta parado Tendrá un problema mecánico Se le habrá soltado el cable del acelerador O se le agarró la palanca de la caja de las velocidades O una avería en el sistema hidráulico Un bloqueo de frenos Un fallo en el circuito eléctrico A no ser que, simplemente Se haya quedado sin gasolina No sería la primera vez que esto ocurre El nuevo grupo de peatones Que se ha formado en las aceras Ve al conductor inmovilizado Braseando atrás el parabrisas Mientras los de los coches de atrás Tocan frenéticos el claxon Algunos conductores Han saltado ya de la calzada Dispuestos a empujar el automóvil Avereado Hacia donde no moleste Golpen impacientemente los cristales cerrados El hombre que está adentro Vuelve hacia ellos la cabeza Hacia un lado Hacia el otro Se ve que grita algo Por los movimientos de la boca Se nota que repite una palabra Una no Dos Así es Realmente Como sabremos cuando alguien Al fin Logre abrir una puerta Estoy ciego Nadie lo diría A primera vista Los ojos del hombre parecen sanos El iris se presenta nítido Luminoso La esclerótica blanca Compacta como porcelana Los párpados muy abiertos La piel de la cara crispada Las cejas repentinamente revueltas Todo eso que cualquiera puede comprobar Son trastornos de la angustia En un movimiento rápido Los que estaba a la vista Desapareció tras los puños cerrados del hombre Como si aún quisiera retener En el interior del cerebro La última imagen recogida Una luz roja Redonda En un semáforo Estoy ciego Estoy ciego Repetía con desesperación Mientras le ayudaban a salir del coche Y las lágrimas al brotar Tornaron más brillantes los ojos Que el que decía que estaban muertos Eso se pasa Ya verá Dijo una mujer A veces son nervios Dijo una mujer El semáforo había cambiado de color Algunos transeutes curiosos Se acercaban al grupo Y los conductores Allá atrás Que no sabían lo que estaba ocurriendo Protestaban contra lo que creían Era un accidente de tráfico vulgar Un faro roto Un guardafangos abollado Nada que justificara tanta confusión Llamen a la policía Gritaban Saquen eso de ahí El ciego imploraba Por favor Que alguien me lleve a casa La mujer que hablaba de nervios opinó Que deberían de llamar a una ambulancia Llevar a aquel pobre hombre al hospital Pero el ciego dijo que no Que no querría tanto Solo querría que la acompañaran Hasta la puerta de la casa donde vivía Está ahí Al lado Me harían un gran favor Y el coche Preguntó una voz Otra voz respondió La llave está ahí En su sitio Podemos aparcarla en la acera No es necesario Intervino una tercera voz Yo conduciré el coche Y llevo a esta señora a su casa Se oyeron murmullos de aprobación El ciego notó que lo agarraban por el brazo Venga Venga conmigo Desea la misma voz Lo ayudaron a sentarse en el asiento del lado del conductor Le abrocharon el cinturón de seguridad No veo No veo Murmuraba el hombre llorando Dígame dónde vive Pidió el otro Por las ventanillas del coche Acercaban caras voraces Golosas de la novedad El ciego alzó las manos ante los ojos Las movió Nada Es como si estuviera en medio De una niebla espesa Es como si hubiera caído en el mar de leche En un mar de leche Pero la ceguera no es así Dijo el otro La ceguera dicen que es negra Pues yo lo veo todo blanco A lo mejor tiene razón la mujer Será cosa de nervios Los nervios Son el diablo Yo sé muy bien lo que es esto Una desgracia Sí Una desgracia Dígame dónde vive Por favor Al mismo tiempo Se oyó que el motor se ponía en marcha Balbuceando Como si la falta de bución Le hubiera debilitado su memoria El ciego dio una dirección Luego dijo No sé cómo voy a agradecérselo Y el otro respondió Nada hombre No tiene importancia Hoy por ti Mañana por mí Nadie sabe lo que le espera Tiene razón ¿Quién me iba a decir a mí Cuando salí de casa esta mañana Que iba a ocurrir una desgracia Como esta Le sorprendió Que continuaran parados ¿Por qué no avanzamos? Preguntó El semáforo está en rojo Respondió el otro Ah Dijo el ciego Y empezó de nuevo a llorar A partir de ahora No sabrá Cuando el semáforo Se pone en rojo Tal como había dicho el ciego Su casa estaba cerca Pero las aceras Estaban todas ocupadas Por coches aparcados No encontraron sitio Para estacionar el suyo Y se vieron obligados A buscar un espacio En las calles transversales Ahí La acera era tan estrecha Que la puerta del asiento Del lado del conductor Quedaba poco más De un palmo de la pared Y el ciego Para no pasar por la angustia De arrastrarse De un asiento al otro Con la palanca Del cambio de velocidades Y el volante Dificultando sus movimientos Tuvo que salir primero Desamparado En medio de la calle Sintió que se hundía El suelo bajo sus pies Intentó contener la afición La aflicción que le agarrotaba La garganta Agitaba las manos Ante la cara Nervioso Como si estuviera nadando En aquello llamado Un mar de leche Pero cuando se le abría la boca A punto de lanzar Un grito de socorro En el último momento La mano del otro Le tocó suavemente el brazo Tranquilícese Yo lo llevaré Fueron andando muy despacio El ciego Por miedo a caerse Arrastraba los pies Pero eso le hacía tropezar Con las irregularidades del piso Paciencia Que estamos llegando Ya murmuraba el otro Y Un poco más adelante Le preguntó ¿Hay alguien en su casa Que pueda encargarse de usted? Y el ciego respondió No sé Mi mujer no habrá llegado aún Del trabajo Es que yo hoy salí un poco antes Y ya ve Me pasa esto Ya verá como no es nada Nunca he oído hablar De alguien que se hubiera quedado Ciego así de repente Yo que me sentía tan satisfecho De no usar gafas Nunca las necesité Pues ya ve Habían llegado al portal Dos vecinas miraron curiosas la escena Ahí va el vecino Y lo llevan del brazo Pero a ninguna se le ocurrió preguntar Se le ha metido algo en los ojos No se les ocurrió Y tampoco él podría responderles Se me ha metido por los ojos Adentro un mar de leche Y en casa El ciego dijo Muchas gracias Perdónen las molestias Ahora me puedo arreglar yo ¿Qué va? No Hombre No Subiré con usted No me quedaría tranquilo Si lo dejo aquí Entraron con dificultad En el estrecho ascensor ¿En qué piso vive? En el tercero No puede usted imaginarse Qué agradecido estoy Nada hombre Nada Hoy por ti Mañana por mí Sí Tiene razón Mañana por ti Se detuvo al ascensor Y salieron al descansillo ¿Quiere que le ayude A abrir la puerta? Gracias Creo que podré hacerlo yo Sacó del bolsillo unas llaves Las tanteó una por una Pasando la mano por los dientes de sierra Dijo Esta debe ser Y palpando la cerradura Con la puerta de los dedos De la mano izquierda Intentó abrir la puerta No es esta Déjame a mí A ver Yo le ayudaré A la tercera tentativa Se abrió la puerta Entonces el ciego preguntó Hacia adentro ¿Estás ahí? Nadie respondió Y él Es lo que dije No ha venido aún Con los brazos hacia adelante Tanteando paso hacia el corredor Y luego se volvió cautelosamente Orientando la cara En dirección En que pensaba Que estaría el otro ¿Cómo podré agradecer? Se lo dijo Me he limitado a hacer Lo que era mi deber Se justificó el buen samaritano No tiene que agradecerme nada Y añadió ¿Quiere que le ayude a sentarse? ¿Que le haga compañía Hasta que llegue su mujer? Tanto celo Le pareció de repente Sospechoso al ciego Evidentemente No iba a meter en su casa A un desconocido que En definitiva Bien podría estar tramando En aquel mismo momento Cómo iba a reducirlo Atarlo y amordazarlo A él Un pobre ciego Indefenso Para luego arramblar Con todo lo que encontrara De valor No es necesario Dijo No No se moleste Ya me las arreglaré Y mientras hablaba Iba cerrando la puerta lentamente No es necesario No es necesario Suspiró el uviado Al oír el ruido del ascensor bajar Con un gesto maquinal Y sin recordar el estado En el que se hallaba Abrió la mirilla de la puerta Y observó hacia el exterior Al otro lado Era como si hubiera un muro blanco Sentía el contacto del arometálico En el arco superciliar Rosaba las pestañas A la minúscula lente Pero no podía ver nada La blancura insolidable Lo cubría todo Sabía que estaba en su casa La reconocía por el olor Por la atmósfera Por el silencio Distinguía los muebles Y los objetos Solo con tocarlos Le pasaba los dedos por encima Levemente Pero era como si todo Estuviera diluyéndose En una especie de extraña dimensión Sin direcciones Ni referencias Ni norte Ni sur Ni bajo Ni alto Como probablemente Ha hecho todo el mundo Había jugado en algunas ocasiones En la adolescencia Al juego de ¿Y si fuese ciego? Y al cabo de cinco minutos Con los ojos cerrados Había llegado a la conclusión De que la ceguera Sin duda Una terrible desgracia Podría ser relativamente soportable Si la víctima Conservara un recuerdo suficiente No solo de los colores Sino también de las formas Y de los planos De las superficies Y los contornos Suponiendo claro está Que aquella ceguera No fuera de nacimiento He llegado incluso a pensar Que la oscuridad En la que los ciegos vivían No era en definitiva Más que la simple ausencia de luz Que lo que llegamos a ver Es algo que limita A cubrir la apariencia De los seres y de las cosas Dejándolos intactos Tras un velo negro Ahora Al contrario Se encontraba sumergido En una albura tan luminosa Tan total Que devoraba No solo los colores Sino las propias cosas Y los seres Haciéndolos así Doblemente invisibles Al moverse En dirección de la sala de estar Y pese a la prudente lentitud Con que avanzaba Deslizando la mano vacilante A lo largo de la pared Tiró al suelo Un jarrón de flores Con el que no contaba Lo había olvidado O quizá Lo hubiera dejado ahí La mujer cuando salió Para el trabajo Con intención De colocarlo luego En el sitio adecuado Se inclinó Para evaluar La magnitud del desastre El agua Inclinó Para sacar el pañuelo Algo en cierto Por una de las que no contaba Ciertos momentos El mundo Pensó Pensó seriamente No había esperado La respuesta Ostentosamente No había esperado al fin dormí lo nazo, dijo ella, sonriendo, se hizo un silencio y él dijo, estoy ciego, no te veo, la mujer se enfadó, déjate de bromas estúpidas, hay cosas con las que no se debe bromear, ojalá fuese una broma, la verdad es que estoy realmente ciego, no veo nada, por favor no me asustes, mírame, estoy aquí, la luz está encendida, sé que estás ahí, te oigo, te toco, supongo que has encendido la luz, pero estoy ciego, ella rompe llorar, se agarró a él, no es verdad, dime que no es verdad, las olores habían deslizado hasta el suelo, sobre el pañuelo manchado, la sangre volvió a gotear del dedo herido, y él, como si con otras palabras quisiera decir, del mal al menos, murmuró, lo veo todo en blanco, y luego sonrió tristemente, la mujer se sentó a su lado, lo abrazó mucho, lo besó con cuidado, en la frente, en la cara, suavemente en los ojos, verás, eso pasará, no estabas enfermo, nadie se queda ciego así, así de un momento, para el otro, tal vez, cuéntame cómo ocurrió todo, qué sentiste, cuándo, dónde, no, a uno, espera, lo primero que hay que hacer, es llamar al médico, a un oculista, conoces alguno, no, ni tú, ni yo, llevamos gafas, y si te llevas al hospital, para ojos que no ven, seguro que no hay servicio de urgencia, tienes razón, lo mejor es que vayamos directamente a un médico, voy a buscar uno en el listín, uno que tenga consulta por aquí, para los que nacieron después de los noventas, el listín era un libro, que en otros lados se llama guía telefónica, en el mejor país del mundo México se llama sección amarilla, y básicamente es un libro, una agenda, de la ciudad, básicamente, era como una guía telefónica, es una guía telefónica, más bien, de teléfonos de línea, no de celulares, él oía a la mujer pasando rápidamente las hojas de la guía telefónica, sorriéndose el llanto, suspirando, diciendo al fin, este nos irá bien, ojalá nos pueda atender, marcó un número, preguntó si era el consultorio, si estaba el doctor, si podía hablar, no, no, el doctor no me conoce, es un caso muy urgente, sí, por favor, comprendo, entonces lo diré a usted, pero le ruego le avise inmediatamente al doctor, es que mi marido se ha quedado ciego, de repente, sí, 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 tal como se lo digo, de repente, no, no es enfermo del doctor, mi marido no lleva gafas, nunca las llevó, sí, tenía una vista excelente como yo, también veo bien, ah, muchas gracias, esperaré, esperaré, sí doctor, sí, de repente dice que lo ve todo blanco, no, no sé cómo fue, ni tiempo he tenido de preguntárselo, acabo de llegar a casa, y lo encuentro así, ¿quiere que le pregunte? Ah, cuánto se lo agradezco doctor, vamos inmediatamente, inmediatamente, el ciego se levantó, espera, dijo la mujer, déjame que te cubre primero ese dedo, desapareció por un momento, volvió con un frasco de agua oxigenada, otro de mercuro cromo, algodón y una caja de tiritas, mientras le cortaba el dedo, dijo, mientras le curaba el dedo, le pregunto, ¿dónde has dejado el coche? Y, súbitamente, pero tú así como estás no podías conducir, hoy estabas en casa cuando, no, fue en la calle, cuando estaba parado en un semáforo, alguien me hizo el favor de traerme, el coche se quedó ahí, en la calle de al lado, bueno, entonces bajaremos, me esperas en la puerta y yo voy a buscarlo, ¿dónde has dejado las llaves? No lo sé, él no me las devolvió, ¿él es quién? El hombre que me trajo a casa, fue un hombre, las habrá dejado por ahí, voy a ver, no vale la pena que los busques, el hombre no entró, pero las llaves han de estar en algún sitio, seguro que se olvidó de dármelas, las metió en su bolsillo y se las llevó, lo que faltaba, coge las tuyas, luego veremos, bien, vamos, dame la mano, el ciego dijo, si voy a quedarme un mes y para siempre me mato, por favor no digas disparates, para desgracia, basta ya con lo que nos ha ocurrido, soy yo quien estás ciego, no tú, tú no puedes saber lo que es esto, el médico te curará, ya verás, ya veré, salieron, abajo en el portal, la mujer encendió la luz y le dijo al oído, espérame aquí, si aparece algún vecino, háblale con naturalidad, dile que me estás esperando, nadie que te vea pensará que estás ciego, no tenemos por qué andar contándolo a la gente, sí, pero no tardes, la mujer salió corriendo, ningún vecino entró ni salió, por experiencia, el ciego sabía que la escalera sólo estaría iluminada cuando seguía el mecanismo del contador automático, por eso iba apretando el disparador cada vez que se hacía el silencio, para él, la luz, esta luz, se había convertido en ruido, no entendía por qué la mujer tardaba tanto, la calle estaba ahí mismo, a unos ochenta, cien metros, si nos retrasamos mucho, va a marcharse el médico, pensó, no puedo evitar un gesto maquinal, levantar la muñeca izquierda y bajar los ojos, para ver la obra, apretó los labios como si lo traspasara un súbito dolor, y agradecido a la suerte, que no hubiera aparecido en aquel momento un vecino, pues a mí mismo, a la primera palabra que le dirigiese, se habría deshecho en lágrimas, un coche se pareció raro el ruido del motor, eso es diésel, es un taxi, dijo, y apretó una vez más el botón de la luz, la mujer acababa de entrar, nerviosa, tu santo protector, esa alma de Dios se ha llevado el coche, no puede ser, seguro que no miraste bien, claro que miré bien, y yo no estoy ciega, las últimas palabras le salieron sin querer, me habías dicho que el coche estaba en la calle de al lado, corrigió, y no en esta, o quizá lo dejó en otra calle, no, no, fue en esa, estoy seguro, pues entonces ha desaparecido, o sea, que las llaves, aprovechó tu desorientación, la aflicción en la que estabas, y nos robó, y yo, que no lo dejé que entrar en casa, por miedo, si se hubiera quedado haciéndome compañía hasta que llegases tú, no nos habrías robado el coche, vamos, está esperando el taxi, te juro que daría un año de vida, por ver el ciego, también a ese miserable, no grites tanto, y que le robaran todo lo que tenga, a lo mejor aparece, seguro mañana llama a la puerta y nos dice que fue una distracción, nos pedirá desculpas, y preguntará si te encuentras mejor, se quedaron en silencio, hasta llegar al consultorio del médico, ella, intentaba apartar del pensamiento el robo del coche, apretaba cariñosamente las manos del marido entre las suyas, mientras él, con la cabeza baja, para que el taxista no pudiera verle los ojos por el retrovisor, no dejaba de preguntarse, como era posible que aquella desgracia le ocurriera precisamente a él, porque a mí, a los oídos, le llegaba el rumor del tráfico, una u otra voz más alta cuando se detenía el taxi, también ocurre a veces, estamos dormidos, y los ríos exteriores van traspasando el velo de la inconsciencia, en que aún estamos envueltos, como en una sabana blanca, como una sabana blanca, movió la cabeza suspirando a la mujer, le tocó levemente la cara, era como si dijese tranquilo, estoy aquí, y él dejó que su cabeza cayera sobre el hombro de ella, no le importó lo que pudiera pensar el taxista, si estuvieses como yo, no podrías conducir, dedujo infantilmente, y sin reparar en lo absurdo del enunciado, se congratuló por haber sido capaz, en medio de su desesperación, de formular un razonamiento lógico, al salir del taxi, discretamente ayudado por la mujer, aparecía tranquilo, pero a la entrada del consultorio, donde iba a conocer su suerte, le preguntó en un murmullo estremecido, como estaré cuando salga de aquí, y me vio la cabeza como quien ya nada espera, paréntesis cultural, conocí alguna vez a un cubano, que a su esposa, bueno a su pareja, así se refería él a ella, como la mujer, la mujer, y yo al principio pensé que era como algo raro, o sea, me hacía como chistosón, después me di cuenta que era como una demostración de cariño muy cabrona, wey, de estas personas, o sea, esas dos palabras, la mujer, la mujer, eran como decirle mi amor, wey, cariño, no sé, o sea, es una expresión de cierta manera romántica, por así decirlo, de ese lado de América. La mujer explicó a la recepcionista, que era la persona que había llamado hacia media hora por la ceguera del marido, y a ella les hizo pasar una salita donde esperaban otros enfermos, estaban un viejo con una venda negra cubriendo el enojo, un niño que parecía extrábico, y que iba acompañado por una mujer que debería de ser la madre, una joven de gafas oscuras, otras dos personas sin particulares señas a la vista, pero ningún ciego, los hijos no van al oftalmólogo, la mujer condujo al marido hasta una silla libre, y como no queda otro asiento, se quedó de pie a su lado, vamos a tener que esperar, le murmura al oído, él se había dado cuenta ya, porque había oído hablar a los que aguardaban, ahora lo atormentaba una preocupación diferente, pensaba que cuanto más tardase el médico en examinarlo, más profunda se iría haciendo su ceguera, y por lo tanto, incurable, sin remedio, se removió en la silla, inquieto, iba a comunicar sus temores a la mujer, pero en aquel momento se abrió la puerta, y la enfermera dijo, pasen ustedes por favor, y dirigiéndose a los otros, es orden del doctor, es un caso urgente, la madre del chico, extrábico, protestó, el derecho es derecho, ellos estaban primero, y llevan más de una hora esperando, los otros enfermos la apoyaron en mob baja, pero ninguno, ni ella misma, encontraron prudentemente a seguir insistiendo en su reclamación, no fuera a enfadarse el médico, y les hiciera pagar luego la impertinencia, haciéndolos esperar aún más, que casos así se han visto, el viejo del ojo vendado fue magnánimo, dejenlo pobre hombre, que está bastante peor que cualquiera de nosotros, el ciego no lo oyó, estaban entrando ya en el despacho del médico, y la mujer decía, gracias doctor, es que mi marido, y se quedó cortado, en realidad no sabía lo que había ocurrido realmente, sabía solo que su marido estaba ciego, y que les habían robado el coche, el médico dijo, siéntense por favor, y él, personalmente ayudó al enfermo a acomodarse, y luego, tocándole la mano, le habló directamente, a ver, cuéntame lo que ha pasado, el ciego explicó que estaba en el coche, esperando que el semáforo se pusiera en verde, y que de pronto, se había quedado sin ver, que había acudido gente a ayudarle, que una mujer mayor, por la voz debía de serlo, dijo que aquello podían ser nervios, y que después, lo acompañó un hombre a casa, porque él solo no podía valerse, lo vio todo blanco doctor, no habló del robo del coche, el médico le preguntó, nunca le había ocurrido nada así, quiero decir, lo de ahora, o algo parecido, nunca doctor, ni siquiera llevo gafas, y dice que fue de repente, si doctor, como una luz que se apaga, más bien, como una luz que se enciende, había notado diferencias en la vista estos días pasados, no doctor, y hubo algún caso de ceguera en su familia, no doctor, en los parientes que he conocido, o de los que oí hablar, nadie, sufre diabetes, no doctor, y sífilis, no doctor, hipertensión arterial o intracraneana, intracraneana, no sé, de la otra, sé que no, en la empresa, nos hacen reconocimientos, si dio algún golpe fuerte en la cabeza, hoy o ayer, no doctor, cuántos años tiene, 38, bueno, vamos a ver esos ojos, el ciego los abrió, mucho como para facilitar el examen, pero el médico lo cogió por el brazo, y lo colocó detrás de un aparato que alguien con imaginación, toparía por un nuevo modelo de confesionario, en el que los ojos hubieran sustituido las palabras, con el confesor mirando directamente al interior del alma del pecador, apoye la barbilla aquí, recomiendo, y mantenga los ojos bien abiertos, no se mueva, la mujer se acercó al marido, le puso la mano en el hombro, y dijo, verás como todo se arregla, el médico subió y bajó el sistema binocular de su lado, hizo girar tornillos de paso finísimo, y empezó el examen, no encontró nada en la córnea, nada en la esclerótica, nada en el iris, nada en la retina, nada en el cristalino, nada en el nervio óptico, nada en ninguna parte, se apartó del aparato, se frotó los ojos, luego volvió a iniciar el examen desde el principio, sin hablar, y cuando terminó, de nuevo mostraba en su rostro una expresión perpleja, no le encuentro, ninguna lesión, tiene los ojos perfectos, la mujer juntó las manos en un gesto de alegría y exclamó, ya te lo dije, ya te dije que todo se iba a resolver, sin hacerle caso el cielo preguntó, ¿puedo sacar la barbilla de aquí?, ¿doctor?, claro que sí, perdone, sí, como dice, mis ojos están perfectos, ¿por qué estoy ciego?, por ahora no sé decírselo, vamos a tener que hacer exámenes más minuciosos, análisis, ecografía, encefalograma, ¿cree que esto tiene algo que ver con el cerebro?, es una posibilidad, pero no lo creo, sin embargo, doctor, dice usted que mis ojos no encuentran nada mal, así es, no veo nada, no entiendo, lo que quiero decir es que si usted está hecho ciego, está de hecho ciego, su ceguera, en este momento, resulta inexplicable, ¿duda acaso que yo esté ciego?, no hombre, no, el problema es la rareza del caso, personalmente, en toda mi vida de médico, nunca había un caso igual, y me atrevería incluso a decir que no se ha visto en toda la historia de la oftalmología, ¿cree usted que tengo cura?, en principio, dado que no encuentro lesión alguna, ni malformaciones congénitas, mi respuesta tendría que ser afirmativa, pero, por lo visto, no lo es, solo por prudencia, solo porque no quiero dar esperanzas que podrían luego resultar carentes de fundamento, comprendo, es así, y tengo que seguir algún tratamiento, tomar alguna medicina, por ahora no voy a recetarle nada, se haría recetar a ciegas, esa es una observación apropiada, observó el ciego, el médico hizo como si no hubiera oído, se apartó del taburete giratorio en el que se había sentado para efectuar la observación, y de pie, escribió en una hoja de receta los exámenes y análisis que consideraba necesarios, le entregó el papel a la mujer, aquí tiene señora, vuelvo con su marido cuando tengan los resultados, y si mientras tanto hay algún cambio, llámenme, la consulta doctor, páguenle la salida de la enfermera, los acompañó hasta la puerta, musitó una frase dándoles confianza, algo como, vamos a ver, vamos a ver, es necesario no desesperar, y cuando se encontró de nuevo solo, entró en el pequeño cuarto del baño Ñejo, y se quedó mirándose al espejo durante un minuto largo, ¿qué será eso? murmuró, luego volvió a la sala de consulta, llamó a la enfermera, que entra en el siguiente, aquella noche, el ciego soñó que estaba ciego al ofrecerse para ayudar al ciego, el hombre que luego robó el coche, no tenía, en aquel momento, ninguna intención malévola, muy al contrario, lo que hizo, no fue más que obedecer aquellos sentimientos de generosidad y de altruismo, que son, como todo el mundo sabe, dos de las mejores características del género humano, que pueden hallarse incluso en delincuentes, más empedernidos que este, un simple ladonzuelo de automóviles, sin esperanza de ascenso en su carrera, explotado por los verdaderos amos del negocio, que son, los que se aprovechan de las necesidades de alguien que es pobre, a fin de cuentas, no es tan grande la diferencia entre ayudar a un ciego para robarle, luego, y cuidar a un viejo caduco, baboso, con el ojo puesto en la herencia, solo cuando estaba cerca de la casa del ciego, se lucró la idea con toda la naturalidad, exactamente, podríamos decir, como si hubiera decidido comprar un billete de lotería para encontrarse al vendedor, comprar un billete deletería por encontrarse al vendedor, no tuvo ningún presentimiento, compró el billete para ver que faltaba, que pasaba, conforme, de antemano, con lo que la voluble fortuna le trajese, algo o nada, otros dirán que actuó sobre un reflejo condicional, condicionado de su personalidad, los escépticos sobre la naturaleza humana, que son muchos y obstinados, vienen sosteniendo que, si bien es cierto que la ocasión no siempre hace al ladrón, también es cierto que ayuda mucho. En cuanto a nosotros, nos permitiremos a pensar que si el ciego hubiera aceptado el segundo ofrecimiento de él, en definitiva, falso samaritano, en aquel momento, último instante en que la bondad podría haber prevalecido aún, nos referimos al ofrecimiento de quedarse, haciéndole compañía, hasta que llegase la mujer, quien sabe si el efecto de la responsabilidad moral, resultante de la confianza así otorgada, no habría inhibido la tentación delictiva, y hubiera facilitado que aflorarse lo que de luminoso y noble podría siempre encontrarse, hasta en las almas endurecidas por la maldad. Concluyendo de manera plebeia, como no se cansa de enseñarnos el proverbio antiguo, el ciego, creyendo que se santiguaba, se rompió la nariz. La conciencia moral, a la que tantos insensatos han ofendido, de la que muchos más han renegado, es cosa que existe y existo siempre. No ha sido un invento de los filósofos del cuaternario, cuando el alma apenas era un proyecto confuso, con la marcha de los tiempos, más las actividades derivadas de la convivencia y los intercambios genéticos. Acabamos metiendo la consigna en el color de la sangre, y la sal de las lágrimas, como si tanto fuera un poco, hicimos de los ojos una especie de espejos, vueltos hacia adentro. Con el resultado, muchas veces, de lo que acaban mostrando sin reserva, los que estábamos tratando de negar con la boca. A esto, que es general, se añade la circunstancia particular de que en espíritus simples, el remordimiento causado por el mal cometido, se confunde frecuentemente con miedos ancestrales, de todo tipo, de lo que resulta que el castigo del prevaricador acaba siendo sin palo ni piedra, dos veces el merecido. No será posible pues, en este caso, deslindar que parte de los miedos y que parte de la conciencia batida empezaron a conturbar al ladrón. En cuanto puso el coche en marcha, sin duda, no podría resultar tranquilizador ir sentado en el lugar de alguien que sostenía con las manos este mismo volante en el momento en el que se quedó ciego, que miró a través de ese parabrisas en el momento en el que, de repente, sus ojos dejaron de ver. No es preciso estar dotado de mucha imaginación para que tales pensamientos despierten la inmunda y rastrera bestia del pavor. Ahí está, alzando ya la cabeza. Pero era también el remordimiento, expresión agravada de una conciencia, como antes dijimos. O si queremos describirlo, en términos sugestivos, una conciencia con dientes, para morder, quien ponía ante él la imagen desamparada del ciego, cerrando la puerta. No es necesario, no es necesario, había dicho el pobre hombre, y desde aquel momento en adelante no podía dar un paso sin ayuda. El ladrón redobló la atención sobre el tráfico para impedir que pensamientos tan atemorizadores ocuparan por entero su espíritu. Sabía bien que no debía permitirse el menor error. La mínica distracción, la policía andaba por ahí. Bastaba que algún guardia lo mandara parar. A ver, la documentación del coche, el carné, y otra vez a la cárcel. La dureza de la vida. Poner el mayor cuidado en obedecer los semáforos. Nunca pasarás el rojo. Respetar el amarillo. Esperar con paciencia hasta que aparezca el verde. A cierta altura se dio cuenta de que estaba empezando a mirar las luces de forma obsesiva. Pasó entonces a regular la velocidad de manera que pudiera coger la onda verde. Aunque a veces, para conseguirlo, tuviera que aumentar la velocidad. O, al contrario, reducirla hasta el punto de provocar la irritación de los conductores que venían detrás. Al fin, desorientado, tenso a más no poder, acabó por dirigir el coche hacia una calle transversal o secundaria en la que no había semáforos. Lo estacionó casi sin mirar. Qué buen conductor si era. Estaba al borde de un ataque de nervios. Con estas palabras exactas, lo pensó. A ver si ahora me da algo. Jadeaba dentro del coche. Bajó las ventanillas de los dos lados. Pero el aire de afuera, aunque se movía, no refrescó la atmósfera interior. ¿Qué hago? Se preguntó. El barrancón al que debería llevar el coche quedaba lejos, a las afuera de la ciudad. Y con aquellos nervios, no iba a llegar nunca. Me atrapa un guardia o tengo un accidente. Que todavía será peor, murmuró. Pensé entonces que lo mejor sería salir un rato del coche. Dar una vuelta y leer las ideas. A ver si me quito las telarañas de la cabeza. Por el hecho de que el tipo aquel se quedara ciego, no me va a pasar lo mismo a mí. Esto no es una gripe que se pegue. Doy una vuelta a la manzana y se me pasa. Salió. No vale la pena cerrar el coche. Estaré de vuelta en un momento. Y se alejó. Aún no habían dado treinta pasos cuando se quedó ciego. En el consultorio, el último cliente atendido fue el viejo bondadoso, el que había dicho palabras tan llenas de piedad por aquel hombre que se había quedado ciego de repente. Iba solo para que le quedaran fecha de operación de catarata del único ojo que le quedaba. Que la venda atrapaba una ausencia y no tenía nada que ver con el caso de ahora. Son cosas que vienen con la edad, le había dicho el médico, tiempo atrás. Cuando la catarata esté madura, la quitamos. Luego, no va a reconocer el mundo en el que vivo. Ya verá. Cuando salió el viejo de la venda negra, la enfermera dijo que no había más pacientes en la sala de espera. El médico cogió la ficha del hombre que se había quedado ciego súbitamente. Le leyó una, dos veces. Empezó durante unos minutos y luego fue al teléfono y llamó un colega con quien sostuvo la siguiente conversación. Oye, mira, he tenido hoy un caso extrañísimo. Un hombre que ha perdido la vista de repente. El examen no ha mostrado nada, ninguna lesión perceptible, ni indicios de malformación de nacimiento. Dice que lo ve todo blanco, con una especie de blancura lechosa, espesa, que se le agarra a los ojos. Estoy intentando expresar de mejor modo posible la descripción que me hizo. Sí, claro que es subjetivo. No. El hombre es joven, 38 años. ¿Tienes noticia de algún caso semejante? ¿Has leído o oíste hablar de algo así? Ya lo pensaba yo. Por ahora no le veo solución. Para ganar tiempo le mandé que se hiciera unos análisis. Sí, podemos verlos juntos uno de estos días. Después de cenar voy a echar un vistazo a los libros. Revisar bibliografía. A ver si se me ocurre algo. Sí, ya sé. La agnosis. La ceguera psíquica. Podría ser, pero se trataría entonces del primer caso de estas características. Porque de lo que no hay duda es de que el hombre está ciego. La agnosis, lo sabemos, es la incapacidad de reconocer lo que se ve. También he pensado en eso. O en que se tratase de una amaurosis. Pero recuerda lo que te he dicho. Es una ceguera blanca. Precisamente, lo contrario de la amaurosis. Que es tiniebla total. A no ser que exista una amaurosis blanca. Una tiniebla blanca, por así decirlo. Sí, ya sé. Algo que no se ha visto nunca. De acuerdo. Mañana le llamo. Le digo que queremos examinarlo los dos. Terminada la conversación, el médico se recostó en el sillón. Se quedó hace unos minutos. Luego, se levantó. Se quitó la bata con movimientos fatigados. Lentos. Fue al baño para lavarse las manos. Pero esta vez no le preguntó al espejo, metafísicamente. ¿Qué será eso? Había recuperado el espíritu científico. El hecho de que la agnosis y la amaurosis se encontraran identificadas y definidas con precisión en los libros y en la práctica, no significaría que no surgieran variedades, mutaciones, si es adecuada la palabra. Y ahora, parecían haber llegado. Hay mil razones para que el cerebro se cierre. Solo esto y nada más. Como una vista tardía, visita tardía que encontraran clausurados sus propios embolares. El oftalmólogo tenía gustos literarios y encontraba citas oportunas. Por la noche, después de cenar, le dijo a la mujer. Vino a consulta un hombre con un caso extraño. Podría tratarse de una vagante, variante de ceguera psíquica o de amaurosis, pero no consta que tal cosa se haya comprobado alguna vez. ¿Qué enfermedades son esas? Lo de la amaurosis y lo otro, preguntó la mujer. El médico dio unas explicaciones accesibles a un entendimiento normal. Y, satisfecha la curiosidad, fue al estante. A buscar los libros de la especialidad. Unos antiguos, de los años de facultad. Otros más modernos. Algunos de publicación reciente, que aún no había tenido tiempo de estudiar. Consultó los índices metódicamente, leyó todo lo que encontraba ahí, sobre la agnosis y la amaurosis, con la impresión incómoda de sentirse intruso de un terreno que no era suyo. El misterioso campo de la neurociología, sobre el que sólo tenía escasas luces. Avanzada la noche, apartó los libros que había estado consultando. Se frotó los ojos fastigados y se reclinó en el sillón. En aquel momento, la alternativa que se le presentaba con toda claridad. Si el caso era agnosis, el paciente estaría viendo ahora lo que siempre había visto. Es decir, no habría sobrevenido disminución alguna de agudeza visual. Simplemente ocurría que el cerebro se había vuelto incapaz de reconocer una silla donde hubiera una silla. Seguiría, pues, reaccionando correctamente a los estímulos luminosos a través del nervio óptico. Pero, para decirlo en un lenguaje común, al alcance de gente poco informada, había perdido la capacidad de saber que sabía. Y más aún, de decirlo. En cuanto a la maurosis, no cabía la menor duda para que lo fuese efectivamente. El paciente tenía que verlo todo negro, salvando desde luego el uso de tal verbo. Ver. Cuando de tinieblas absolutas se trata, el ciego había afirmado categóricamente que veía. Salvado también el verbo. Un color blanco uniforme. Denso. Como si, con los ojos abiertos, se encontrará sumergido en un mar lechoso. Una maurosis blanca, aparte de ser el etimológicamente una contradicción, sería también una imposibilidad neurológica. Visto que el cerebro, que no podía entonces percibir las imágenes, las formas y los colores de la realidad, tampoco podría, por decirlo así, cubrir de blanco, de un blanco continuo, como pintura blanca sin tonalidades, los colores, las formas y las imágenes que la misma realidad presentase en una visión normal. Por problemático que resulte hablar con efectiva propiedad de división normal. De visión normal. Con la consecuencia clarísima de que encontrarse metido en un callejón aparentemente sin salida, el médico movió la cabeza desalentado y miró a su alrededor. Su mujer se había retirado ya. Recordaba vagamente que se le había acercado un momento que le había besado en el pelo. Me voy a acosar, le iba a decir. La casa estaba ahora sí, silenciosa. Sobre la mesa se veían los libros dispersos. ¿Qué será esto? pensó. Y de repronto, sintió miedo, como si él también fuera a quedarse ciego. El instante siguiente no lo supiera ya. Contuvo la respiración y esperó. No ocurrió nada. Ocurrió un momento después, cuando juntaba los libros para ordenarlos en la estantería. Primero, se dio cuenta de que había dejado de verse las manos. Después, supo que estaba ciego. El mal de la muchacha de las gafas oscuras no era tan grave. Tenía solo una conjuntivitis de lo más sencilla, que el remedio que le había resultado el médico iba a resolver en poco tiempo. Ya sabe, durante estos días solo se tiene que quitar las gafas para dormir, le había dicho. La broma era antigua. Seguro que había pasado de generación en generación de oftalmólogos. Pero en efecto, se repetía siempre. El médico sonreía al decirlo, sonreía el paciente al oírlo. Y en este caso, vale la pena. Pues la muchacha tenía bonitos dientes y sabía cómo mostrarlos. Por natural misantropía, o por excesivas decepciones en la vida, cualquier escéptico común, conocedor de los pormenores de la vida de esta mujer, insinuaría que la belleza de la sonrisa no pasaba de ser artimaña del oficio. Pero sería una afirmación malvada y gratuita. Porque aquella sonrisa ya era así, en los tiempos no tan distantes, en los que aquella mujer era una chiquilla. Palabra en desuso. Cuando el futuro era una carta cerrada, y aún estaba por nacer la curiosidad de abrirla. Simplificando, pues se podría incluir a esta mujer en la categoría de las llamadas prostitutas, pero la complejidad del entramado de relaciones sociales, tanto diurnas como nocturnas, tanto verticales como horizontales de la época, aquí descrita. Aconseja moderar cualquier tendencia a los juicios parentorios, definitivos, manía de la que, por exagerada suficiencia, nunca conseguiremos liberarnos. Aunque es evidente lo mucho de que de nube haya injuno, no es ilícito obstinarse en confundir con una diosa griega lo que no pasa de ser una vulgar masa de gotas de agua flotando en la atmósfera. Sin duda, esta mujer va a la cama a cambio de dinero, lo que permitiría probablemente, y sin más consideraciones, clasificarla como prostituta. Pero, siendo cierto que sólo va cuando quiere y con quien ella quiere, no es desdeñable la probabilidad de que tal diferencia del derecho debe determinar cautelarmente sin exclusión del gremio, entendido como un todo. Ella tiene, como la gente normal, una profesión, y también, como la gente normal, aprovecha las horas que le quedan libres para dar algunas alegrías al cuerpo, y suficientes satisfacciones a sus necesidades, tanto las particulares como las generales. Si no se pretende reducirla a una definición primaria, lo que en definitiva debería verse, decirse de ella, en sentido lato, es que vive como le apetece, y además, saca de ello todo el placer que puede. Se había hecho de noche cuando salió del consultorio, no se quitó las gafas, la iluminación de las calles le molestaba, especialmente la de los anuncios. Entró en una farmacia a comprar el colirio, que el médico le había recetado. Decidió no darse por arudida, cuando el dependiente dijo que es justo que ciertos ojos anden cubiertos por cristales oscuros, observación que, aparte de impertinente en sí misma, y además expresada por un marcedo de botica, imaginen que venía a contrariar su convicción de que las gafas oscuras le daban un aire embriagador y misterioso, capaz de provocar el interés de los hombres que pasaban, y eventualmente, corresponderles de no darse hoy la circunstancia del que alguien le está esperando. Una cita que promete mucho, tanto en lo referente a satisfacciones materiales, como a satisfacciones de otro tipo. El hombre con quien iba a verse era un conocido. No le importó que ella le dijera que no podía quitarse las gafas oscuras, aunque el médico no le había dado orden aún al respecto. El caso es que al hombre hasta le hizo gracia. Era una novedad. A la salida de la farmacia, la muchacha llamó un taxi, dio el nombre de un hotel, recostada en el asiento, pero le lleva ya. Si se acepta el término, las distintas y múltiples sensaciones del goce sensual, desde el primer y sabio roce de eslabios, desde la primera caricia íntima, hasta las sucesivas explosiones de un orgasmo, que la dejaría agotada y feliz. Como si la estuvieran crucificando, dicho sea con perdón. Es una glándula, girándula ofuscadora y vertiginosa. Tenemos pues, razones para concluir que la chica de las gafas oscuras, si la pareja supo cumplir cabalmente, en tiempo y técnica, con su obligación, paga siempre por adelantado, y el doble de lo que cobra. En medio de estos pensamientos, sin duda, porque había pagado hace un momento una consulta, se preguntó si no sería conveniente subir, a partir de hoy mismo, su tarifa, lo que, con riso y optimismo, suele llamar su justo nivel de compensación. Cuando parara el taxi, en una manzana antes, se mezcló con la gente que iba en la misma dirección, como dejándose llevar por ella, anónima y sin ninguna culpa notoria. Entré en un hotel con un aire natural, cruzó el vestíbulo hacia el bar, llevaba con unos minutos de adelanto y tendría que esperar, pues la hora de la cita había sido fijada con precisión. Pidió un refresco y lo tomó sosegadamente, sin posar los ojos en nadie, no quería que la confundieran con una vulgar cazadora de hombres. Un poco más tarde, como una turista que subió al cuarto a descansar, después de pasado la tarde por los museos, se dirigió al ascensor. La virtud habrá, aun quien lo ignore, siempre encuentra escollos en el durísimo camino de la perfección. Pero el pecado y el vicio se ven tan favorecidos por la fortuna que todo fue llegar, y se abrieron ante ella las puertas del ascensor. Salieron dos huéspedes, un matrimonio de avanzada. Ella entró y aportó el botón del tercero. 312 era el número que la esperaba. Es aquí llamó, discretamente a la puerta. Diez minutos después, estaba ya desnuda. A los 15 gemía. A los 18 susurraba palabras de amor que ya no tenía necesidad de fingir. A los 20 empezaba a perder las cabezas. A los 21 sintió que su cuerpo se desquiciaba de placer. A los 22 gritó, ahora, ahora. Y cuando recuperó la conciencia dijo, agotada y feliz. Aún lo veo todo blanco. Al ladrón del coche lo llevó un policía a casa. No podría el circunspecto y compasivo agente de la autoridad imaginar que llevaba a un empedernivo delincuente cogido del brazo. Y no para impedir que escapara como habría ocurrido en otra ocasión, sino simplemente para que el pobre hombre no tropezara y se cayera. En compensación, no nos es muy fácil imaginar el susto de la mujer del ladrón cuando al abrir la puerta se encontró ante ella con un policía de uniforme que tenía sujeto, o así le pareció, a un decaído prisionero, a quien, a juzgar por la tristeza de la cara, debía de haberle ocurrido algo peor que la detención. Por un instante, pensó la mujer, que habían atrapado a su hombre en flagrante delito. Que el policía estaba ahí para registrar la casa. Y de a ésta, por otra parte, y por paradójico que parezca, bastante tranquilizadora, considerando que el marido solo robaba coches, objeto que por su tamaño solo se pueden ocultar, no se pueden ocultar bajo la cama. No duró mucho la duda, pues el policía dijo, este señor está ciego, encárguese de él. Y la mujer que debería sentirse aliviada, porque la gente venía al fin, solo de acompañante, percibió la dimensión de la fatalidad que le entraba por la puerta, cuando un marido deshecho en lágrimas cayó en sus brazos, diciendo lo que ya sabemos. La chica de las gafas oscuras también fue conducida a casa de sus padres por un policía. Pero lo picante de las circunstancias es que la ceguera se manifestó, una mujer desnuda, gritando en un hombre, alborotando a los clientes, mientras el hombre que estaba con ella intentaba escabullirse, embutiéndose trabajosamente los pantalones. Moderaba, en cierto modo, el dramatismo obvio de la situación. La ciega, corrida de vergüenza, sentimiento en todo compatible, por mucho que resonguen los prudentes fingidos y los falsos virtuosos, con los mercenarios ejercicios amatorios a que se dedicaba, tras los gritos lacerantes que dio al comprender que la pérdida de la visión no era una nueva e imprevista consecuencia del placer. Apenas atrevía a llorar y lamentarse cuando los malos modos, con los malos modos, vestida a toda prisa, casi empujones, la llevaron fuera del hotel. El policía en torno, que sería sarcástico si no fuera simplemente grosero, quiso saber, después de haberle preguntado dónde vivía, si tenía dinero para el taxi. En estos casos, el Estado no paga, advirtió. Procedimiento al que, anotemoslo al margen, no se le puede negar cierta lógica, dado que esas personas permanecen al número de las que no pagan impuestos, sobre el rendimiento de sus inmorales réditos. Ella firmó con la cabeza, pero estando ciega, como estaba, y pensó que el policía no había visto su gesto y murmuró, si tengo, y para sí, añadió, y ojalá no lo tuviera, palabras que nos parecen fuera de lugar. Pero qué, si atendemos las circunvoluciones del espíritu humano, donde no existen caminos cortos y rectos, acaban estas palabras por resultar absolutamente claras. Lo que quiso decir es que había sido castigada por su mal comportamiento, por su inmoralidad. Inmoralidad. En una palabra, le dijo a su madre que no iría a cenar, y le resulta que iba a llegar muy a tiempo, antes incluso que el padre. Diferente fue lo que pasó con el oculista, no sólo porque estaba en casa cuando le atacó la ceguera, sino porque siendo médico, no iba a entregarse sin más a la desesperación, como hacen aquellos que su cuerpo, de su cuerpo sólo saben cuando les duele. Hasta en una situación como esta, angustiado, teniendo por delante una noche de ansiedad, fue aún capaz de recordar lo que Homer escribió en la Iliada, poema de la muerte, y el sufrimiento sobre cualquier otro. Un médico sólo por sí, vale por varios hombres, palabras que no vamos a entender como directamente cuantitativas, sino cualitativamente como comprobaremos enseguida. Tuvo el valor de acostarse, sin despertar a la mujer. Ni siquiera cuando ella murmurando, medio dormida, se movió en la cama para sentirlo más próximo. Horas y horas, despertó. Horas y horas despierto. Lo poco que consiguió dormir fue por puro agotamiento. Deseaba que no terminara la noche para no tener que anunciar, él, cuyo oficio era curar los males de ojos ajenos. Estoy ciego. Pero al mismo tiempo, quería que llegase rápidamente la luz del día. Con esas exactas palabras, lo pensó, la luz del día, sabiendo que no iba a verla. Realmente un oftalmólogo ciego no serviría para mucho, pero tenía que informar a las autoridades sanitarias, avisar de lo que podía estar convirtiéndose en una catástrofe nacional. Nada más y nada menos que un tipo de ceguera desconocido hasta ahora, con todo el aspecto de ser muy contagioso y que, por lo visto, se manifestaba sin previa existencia de patologías anteriores, de carácter inflamatorio, infeccioso o degenerativo. O como pudo comprobar, el ciego que había ido a verla a consultorio, o como, en su mismo caso, se confirmaría, una biopía leve, un leve astigmatismo, todo tan ligero, que de momento había decidido no usar lentes, correctores, ojos que habían dejado de ver, ojos que estaban totalmente ciegos, pero que le encontraban en perfecto estado, sin la menor lesión, reciente o antigua, de origen o adquirida. Recordó el examen minucioso que le vecho al ciego, y como las diversas partes del ojo accesibles al oftalmoscopio se presentaban sanas, sin señal de alteraciones movidas. Situación muy rara a los 38 años que el hombre había dicho tener, y hasta en gente de menos edad. Aquel hombre no debía de estar ciego, pensó, olvidando por algunos instantes que también él estaba. Hasta este punto puede llegar la abnegación, y esto no es cosa de ahora. Recordemos lo que dijo mero, aunque con palabras que parecen diferentes. Cuando la mujer se levantó, se fingió dormido. Sintió el beso de ella, que ella le dio en la frente, muy suave, como si no quisiera despertarlo de lo que creía un sueño profundo. Quizá había pensado, pobrecillo, se acostó tarde, estudiando aquel extraordinario caso del infeliz hombre ciego, solo, como si se fuera apoderando de él lentamente, una nube espesa que le se cargase sobre el pecho y le entrase por la nariz. Cegándolo por dentro, el médico dejó de brotar un gemido leve. Permitió que dos lágrimas serán blancas, pensó, le inundaran los ojos, y se derramaran por las mejillas, a un lado y a otro de la cara. Ahora, comprendí el miedo de sus pacientes cuando le decían, doctor, me parece que estoy perdiendo la vista. Llegaban hasta el dormitorio los pequeños ruidos domésticos. No tardaría la mujer ya en acercarse a ver si seguía durmiendo. Era ya casi la hora de salir para el hospital. Se levantó con cuidado, a tientas. Buscó y se puso el batín. Entró en el cuarto de baño, orinó. Luego se volvió hacia donde sabía que estaba el espejo. Esta vez me preguntó, ¿qué será esto? No dijo. Hay mil razones para que el cerebro humano se cierre. Solo extendió las manos hasta tocar el vidrio. Se veía que su imagen estaba ahí, mirándolo. La imagen la veía él. Él no veía la imagen. Oyó que la mujer entraba en el cuarto. Ah, ya estás levantado. Y él respondió sí. Luego la sintió a su lado. Buenos días, amor. Se saludaban aún con palabras de cariño después de tantos años de casados. Y entonces él dijo, como si los dos estuvieran representando un papel, y ésta fuera la señal para que iniciara su fase. Creo que no van a ser muy buenos. Tengo algo en la vista. Ella solo puso atención a la última frase. Déjame ver, pidió. Examinó los ojos con atención. No vio nada. La frase estaba evidentemente cambiada. No correspondía al papel de la mujer. Era él quien tenía que pronunciarla. Pero lo dijo sencillamente. Así. No veo, añadió. Supongo que el enfermo de ayer me ha contagiado su mano. Con el tiempo y la intimidad, las mujeres de los médicos acaban también por entender algo de medicina. Y ésta, tan próxima en todo a su marido, había aprendido lo bastante como para saber que la ceguera no se pega solo porque un ciego mira a alguien que no lo es. La ceguera es una cuestión privada entre la persona y los ojos con que nació. En todo caso, un médico tiene la obligación de saber lo que dice. Para esto ha ido a la facultad. Y si éste, aparte de haberse declarado ciego, admite la posibilidad de que le hayan contagiado, ¿quién es la mujer para dudarlo? Por mucho que médico que se crea. Se comprende pues que la pobre señora, ante la evidencia indiscutible, acabará por reaccionar como cualquier esposa vulgar. Dos conocemos ya, abrazándose al marido, ofreciendo las naturales muestras de dolor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preguntaba entre lágrimas. Tenemos que avisar a las autoridades sanitarias, al ministerio, es lo más urgente. Si se trata realmente de una epidemia, hay que tomar las providencias. Pero una epidemia de ceguera es algo que nunca se ha visto, alegró la mujer, queriendo agarrarse a esta última esperanza. Pues es que no han vivido en nuestras épocas. Tampoco se ha visto nunca un ciego sin motivos aparentes para hacerlo. Y en este momento hay al menos dos. Apenas había acabado de pronunciar la última palabra, cuando se le transformó el rostro. Empujó a la mujer casi con violencia. Él mismo retrocedió. Apártate, no te acerques a mí. Puedo contagiarte. Y luego, golpeándose la cabeza con puños cerrados. Estúpido, estúpido, médico idiota. ¿Cómo no lo pensé? Una noche entera juntos. Tendría que haberme quedado en el despacho, con la puerta cerrada. Incluso así, por favor no hables de esta manera. Lo que haya de ser, será. Anda, ven. Te voy a preparar el desayuno. Déjame, déjame. No te dejo, gritó la mujer. ¿Qué quieres hacer? ¿Andar por ahí dando tumbos? Chocando contra los muebles. Buscando tiendas el teléfono. Sin ojos para encontrar el listín los números que necesitas. Mientras yo asisto tranquilamente al espectáculo, metida en una redoma de cristal a prueba de contaminación, lo agarró del brazo con firmeza y dijo, vamos amor. O sea, son viejas y no chingaderas. Era un temprano cuando el médico acabó de tomar. ¿Cuato? Era un temprano cuando el médico acabó de tomar. Imaginémonos con qué placer su taza de café y la tostada que la mujer se empeñó en prepararle. Demasiado temprano para encontrar un sitio en su trabajo. A las personas que debía de informar. La lógica y la eficacia mandaban que su participación de lo que estaba ocurriendo se hiciera directamente comunicándole lo antes posible a un alto cargo responsable del Ministerio de la Salud. Pero no tardó en cambiar de idea cuando se dio cuenta de que presentarse solo como un médico que tenía una información importante y urgente que comunicar. No era suficiente para convencer al funcionario médico con quien, por fin, después de muchos ruegos, el telefonista concedió a ponerlo en contacto. El hombre quiso saber de qué se trataba antes de pasarlo a su superior inmediato. Estaba claro que cualquier médico consentido de la responsabilidad no iba a ponerse a anunciar la aparición de una epidemia de ceguera al primer subalterno que se le pusiera adelante. El pánico sería de inmediato. Respondía desde el otro lado del funcionario. Me dice usted que es médico. Si quiere que le diga que le creo, sí le creo. Pero yo tengo órdenes. O me dice de qué se trata o cuelgo. Es un asunto confidencial. Los asuntos confidenciales no se tratan por teléfono. Será mejor que venga aquí personalmente. No puedo salir de casa. ¿Quiere decir que está enfermo? Sí, estoy enfermo. Dijo el ciego tras una breve vacilación. En este caso lo que tiene que hacer es llamar a un médico. A un médico auténtico, replicó el funcionario. Y muy satisfecho de su ingenio, colgó el teléfono. El médico recibió aquella insulencia como una bofetada. Solo pasados unos minutos, tuvo serenidad suficiente para contar a la mujer la grosería con la que le habían tratado. Después, como si acabase de descubrir algo que estuviera obligado a saber, desde mucho tiempo antes, murmuró triste. De esa masa estamos hechos. Metad indiferencia y mitad ruindad. Muy cierto. Iba a preguntar vacilante, ¿y ahora qué hago? Cuando comprendió que había estado perdiendo el tiempo. Que la única forma de hacer llegar la información a donde convenía, y por vía segura, se haría hablar con el director de su propio servicio hospitalario. Que de médico a médico, sin boracratas de promedio, y aquel se encargase luego de poner en marcha el maldito granaje oficial. La mujer marcó el número. Lo sabía de memoria. El médico se identificó cuando se pusieron al teléfono. Luego dijo rápidamente, Bien, gracias. Sin duda, la telepolista le había preguntado, ¿Cómo está doctor? Es lo que decimos cuando no queremos mostrar nuestra debilidad. Decimos bien, aunque nos estemos muriendo. A esto le llama el vulgo a ser de tripas corazón. Fenómeno de conversación visceral, que solo en la especie humana ha sido observado. Cuando el director atendió el teléfono, Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? El médico le preguntó si estaba solo, si no había nadie cerca que pudiera oír. De la telefonista, nada había que temer. Tenía más cosas que hacer que escuchar conversaciones sobre oftalmopatías. A ella solo le interesaba la ginecología. El relato del médico fue breve, pero completo. Sin rodeos, sin palabras de más, sin redundancias. Y hecho, con una sequedad clínica, que teniendo en cuenta la situación, incluso sorprendió al director. ¿Pero realmente está usted ciego? Preguntó. Totalmente ciego. En todo caso, podría tratarse de una coincidencia. Podría no ser realmente en su sentido exacto. Un contagio. De acuerdo. El contagio no está demostrado, pero no se trata de que nos quedáramos ciegos él y yo, cada uno en su casa, sin habernos visto. El hombre llegó a mi consulta, y yo me quedé ciego pocas horas después. ¿Cómo podríamos encontrar a este hombre? Tengo su nombre, su dirección, en el consultorio. Mándeme inmediatamente a alguien. Un médico. Sí, claro. Un colega. ¿No le parece que tendríamos que comunicar al ministerio lo que está pasando? Por ahora me parece prematuro. Piensa en la alarma pública que causaría una noticia así. Por todos los diablos. La ceguera no se pega. Tampoco la muerte se pega. Todos nos morimos. Bien, quédese en casa. Mientras trato el caso. Luego lo mandaré a buscar. Quiero observarlo. Recuerde que estoy ciego, por haber observado a un ciego. No hay seguridad de eso. Hay, al menos una buena presunción de causa-efecto. Sin duda, no obstante, es aún demasiado pronto para sacar conclusiones. Dos casos aislados no tienen significación estadística, salvo si somos más ya de dos. Comprendo su estado de ánimo, pero tendremos que defendernos de pesimismos que podrían resultar infundados. Gracias. Volveremos a hablar. Hasta luego. Media hora después, el médico, torpemente y con la ayuda de la mujer, había acabado de afeitarse. Sonó el teléfono. Era otra vez el director del servicio de oftalmólogo. Pero la voz ahora sonaba distinta. Tenemos aquí a un niño que también se ha quedado ciego de repente. Lo ve todo blanco. La madre dice que estuvo ayer con él en su consultorio. Supongo que es un niño que sube estrabismo, diferente del ojo izquierdo. Sí, no hay duda. Es él. Empiezo a estar preocupado. La situación es realmente seria. ¿El ministerio? Sí, claro. Voy a hablar. Inmediatamente con la dirección. Pasadas unas tres horas, cuando el médico y su mujer estaban comiendo en silencio, él, tanteando con el tenedor las tajaditas de carne que ella le había cortado, volvió a sonar al teléfono. La mujer lo atendió. Volvió inmediatamente. Tienes que ir tú. Es del ministerio. Le ayudó a levantarse. Lo condujo hasta el despacho y le dio el auricular. La conversación fue rápida. El ministerio quería saber la identidad de los pacientes que habían estado ese día anterior en su consultorio. El médico respondió que en sus respectivas fichas clínicas figuraban todos los elementos de identificación. El nombre, la edad, el estado civil, la profesión, el domicilio. Y terminó declarándose dispuesto a acompañar a la persona o personas que fueron a recogerlos. Del otro lado, el tono fue cortante. No lo necesitamos. El teléfono cambió de mano. La voz que salió de él era diferente. Buenas tardes. Habló el ministro en nombre del gobierno. Le agradezco su celo. Estoy seguro de que gracias a la rapidez con que usted ha actuado, vamos a poder circuncibir y controlar la situación. Entretanto, haga el favor de permanecer en su casa. Las palabras finales fueron pronunciadas con una expresión formalmente cortés, pero no dejaban la menor duda sobre el hecho de que eran una orden. El médico respondió, sí, señor ministro, pero ya habían colgado. Pocos minutos después, otra voz al teléfono. Era el director clínico del hospital. Nervioso, hablando atropelladamente. Ahora mismo acabo de recibir información de la policía de que hay dos casos más de ceguera fulminante. ¿Policías? No. Un hombre y una mujer. A él lo encontraron en la calle, gritando que estaba ciego. A ella, en un hotel cuando perdió la vista. Una historia de cama, según parece. Es necesario averiguar si se trata también de enfermos míos. ¿Sabe cómo se llaman? No me lo han dicho. De ministerio han hablado ya conmigo. Van a ir al consultorio a recoger las fichas. ¿Qué situación? Dígamelo a mí. El médico cogió el teléfono. Se llevó las manos a los ojos. Ahí las dejó como si quisiera defenderlos de mares peores. Al fin exclamó sordamente. Qué cansado estoy. Derme un poco. Te llevaré hasta la cama, dijo la mujer. No vale la pena. No podré dormir. Además, todavía no se ha acabado el día. Algo más va a ocurrir. Eran casi las seis cuando sonó el teléfono por última vez. El médico estaba sentado al lado. Levantó el auricular. Sí, soy yo, dijo. Escucho con atención lo que le estaban diciendo y solo hizo un leve movimiento de cabeza antes de colgar. ¿Quién era? Preguntó la mujer. Del ministerio. Vino una ambulancia a buscarme dentro de media hora. Eso era lo que esperabas que ocurriera. Más o menos. Sí. ¿A dónde te llevan? No lo sé. Supongo que a un hospital. Te voy a preparar la maleta. Algo de ropa. No es un viaje. No sabemos qué es. Lo llevó con cuidado hasta el dormitorio. Lo hizo sentarse en la cama. Quédate ahí tranquilo. Yo me encargo de todo. La oía moverse de un lado a otro. Abrir y cerrar cajones. Armarios. Sacar ropa. Y luego ordenarla en la maleta. Colocada en el suelo. Pero lo que él no pudo ver es que aparte de su propia ropa había metido unas cuantas faldas, blusas y ropa interior. Un vestido, unos zapatos, que solo podían ser de mujer. Pensó vagamente que no iba a necesitar tantas cosas. Pero se cayó porque no era el momento de hablar insignificantes. Siguió el restallido de las cerraduras. Luego la mujer dijo. Bueno, ya puede venir la ambulancia. Llegó la maleta al vestíbulo. La dejó junto a la puerta. Rechazando la ruida del marido que decía. Déjame ayudarte. Esto puedo hacerlo yo. No estoy tan inválido. Luego se sentaron en el sofá de la sala. Esperando. Tenían las manos cogidas. Y él dijo. No sé cuánto tiempo vamos a tener que estar separados. Y ella respondió. No te preocupes. Esperaron casi una hora cuando sonó el timbre de la puerta. Ella se levantó y fue a abrir. Pero en el descansillo no había nadie. Nos colgó el interfono. Muy bien. Ahora baja. Respondió. Se volvió hacia el marido y le dijo. Que esperan allá abajo. Tienen una orden expresa de no subir. Por lo visto, el ministerio está realmente asustado. Vamos. Tomaron el ascensor. He ayudado al marido a bajar los últimos escalones. Luego, al entrar en la ambulancia, volví al portal a buscar la maleta. La alzó ella sola y la empujó hacia adentro. Después, subió a la ambulancia y se sentó al lado del marido. El contentor protestó desde el asiento delantero. Solo puedo llevarlo a él. Son las órdenes que tengo. Tiene usted que salir. La mujer respondió con calma. Tiene que llevarme también a mí. Acabo de quedarme ciega. Ahí la vamos a dejar el día de hoy. Creo que lapsos de tres capítulos va a ser algo interesante. Como siempre ya saben, vamos a hacerlo todo, un solo capítulo, un audiolibro para su disfrute y su comodidad. Muchas gracias por venir. Yo soy Fui y ser el Barbitas. Y este es su círculo de lectura. Recuerden que la cultura es un privilegio que se comparte y se presume. Háganlo, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos a la próxima.